Hola a todos chicos y chicas pues bueno, otra vez más estoy aquí en esta ocasión traigo un vídeo de una compra en la cual hay alguna que otra novedad bien, fui a 5 sitios distintos y bueno, voy a pasar a mostraros lo que cogí en cada sitio bien, en primer lugar fui a Mercadona y en Mercadona cogí un saco de arena con los gatitos en el premio porque bueno, gastamos tanta arena y bueno, fueron 3,50 me parece 6,3,50 luego cogí 5 de amoníaco 4 para mi pareja y 1 para mi y estos fueron a 1,20 cada uno que fueron, bueno, en total fueron 6 euros 1,20 bien luego cogí esta pasta de dientes que no la tenía probado bicarbonato con flúor blanqueador bueno, esta y este me costó 95 céntimos cogí este coso de natillas de chocolate de coco que fueron 87 céntimos cogí este limón exprimido que me pidió también mi pareja que fueron 88 céntimos cogí esta bandejita de longaniza que estaba bajada de precio 1,55 cogí un queso este queso que costaba 4,50 y luego cogí esta novedad que son estos chocobiscuit estos que son novedad y estos 1 euro esto fue lo que cogí en en esto fue lo que cogí en en Mercadona bien voy a coger un momentín el ticket del supermercado de día bien, ya lo tengo aquí bien, estuve fui también al supermercado de día bien, en supermercado de día cogí una botella de leche sin lactosa de la marca Celta esta es nueva la verdad no la tenía visto y me costó 1,15 euro bueno, es un poquito cara pero bueno vamos a probarla a ver que tal y en productos terminados os diré que tal cogí este horchata a 95 y cogí esta botella realizante que esta es también novedad esta que es arrecife de coral que me costó 1,69 y nada decir que huele super, 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 super super rico la verdad bien luego fui a la farmacia en la farmacia cogí este gel en espuma de canela y limón gel de baño en espuma y se dura el doble formula baja en cloruros y tal y se puede recargar tiene las bolsitas para poderlo recargar y lo hay de más olores la verdad no sé que tal huele no lo he olido wow que bien huele super bien huele muy bien la verdad que sí que huele muy bien sí huele muy rico la verdad la verdad que sí huele muy rico y bueno trae este trae 575 mililitros bueno medio litro medio litro y bien y luego fui a la librería y cogí lo de ritual uno es esta una es esta y la otra es la crema las dos bien voy a sacar de aquí la crema bien 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 esta es la espuma que trae 150 350 vale no es pequeñita la verdad pero bueno 350 mililitros o sea podía haber sido un poquito más 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 grande pero bueno al ser novedad pero bueno holy molly foamy sobre gel triple of holy bueno pues a ver qué tal y esta es la crema corporal que trae 100 mililitros también es pequeñita pero bueno que bien huele la blanquita y huele muy bien la verdad huele genial y este es el crema on body cream y la espuma y las dos revistas claro una de ellas trae esto que bueno esta tarjeta es pasada no es una tarjetita de la glamour shopping pues nada esto ha sido todo lo que he cogido hoy así que nada espero que os haya gustado alguna cosa y nos vemos en el próximo vídeo chau